Lo que traje de allá, los puse acá, se acuerdan que hace unos meses los puse adentro de un canasto de plástico con piedras, todo, miren, el resultado, hay que esperar, no desesperar, una belleza, miren lo que es esto, ese verde, fresco, natural, verde nuevo cuando uno ve la primavera, las plantas, hay otro que viene abriendo, pero bueno, ahí están los bichitos, tranquilos y cómodos, felices en su... tanque con el agua bien limpita, sana, así que vale, miren lo que es esto, las flores que vienen saliendo, terrible, eh, esperar un poquito de lo que estamos haciendo hoy, miren todas las plantas que traje del río, los nenúfares, todo lo que voy trayendo, hay cabombas que están todas en flor, una cala que me regaló una vecina, y acá tengo todas las plantas en macetitas, plantaditas ya, para su futura venta, miren, y bueno, acá estuvimos cortando todo, maderas, todo, y armando acá para una continuación de esta mesa, para poner más plantas acuática, así que, ahí está mi hija jugando con la perra, acá vacié la, la vacié parcialmente, digamos, ¿no? la pecera de, de los camarones, ahí voy a prender un poco la luz, lo de los camarones, prendí la luz y apagué sin querer el, el, el aireador, vienen todas las plantitas en macetitas, como las vengo poniendo, quedan re piebla, ahí están las gambusias, caracoles, acá está la que hice la poda, le podé porque era demasiadas plantas, ya no se veía, estaba muy oscuro, le sifoné al fondo, con el elemento que hice, el sifonador, el sifonador, para acuario, lo cortan, lo hacen en un agujerito, lo pegan con el, con la pistola de silicona, se mete al fondo, se chupa, y empieza a ponerse así sobre la grava, y empiezan a limpiar, así que bueno, ahí está puesto el sifonador, están los camarones, cuando esté más transparente el agua, les voy a hacer otro videito, así que bueno, viene el agua, el agujerito del domingo, haciendo algo a la parrillita, un pollito con verduras, así que bueno, a ver si los vemos, otro poquito más por allá, les removemos un poco el agua, y empiezan a aparecer, las cabombas vienen creciendo, bien, la grama esta de río, también va bárbara, además tuve que ponerlas algunas, porque crecen, hoy vimos, el cortejo de los caracoles, y como ponen huevos, esa parte transparente, son huevitos que puso los caracoles, así que bueno, ahí van, ahí van apareciendo los muchachos, miren que lindos, bueno, los voy saludando, voy dejando, este videito dominguero, hoy en casa, con las peceras, con los acuarios, con las gambusias, los caracoles, los huevitos de los caracoles, la reproducción de ellos, y bueno, ahora les voy a mostrar, la cantidad de caracoles, que trajo, las plantas acuáticas, las cabombas, es increíble, esto la ve las, las cabombas, que traje del río, ahora los voy a llevar de nuevo, todos los que ven, chiquititos, redonditos, son los caracolitos, que había, en las plantas, son tan chiquititos, así que miren, las cabombas en flor, que lindas, bueno, vamos terminando el videito, vamos a juntar, todas las cosas, está terminando el día, día bárbaro lindo, pero estuvo fresquito, así que bueno, vamos a guardar, todas las herramientas, mañana será otro día, 3, 2, 2, 1, después las chiquitas, y 2, 1, .